La gente de lo que tiene negocios, bueno, ambulantaje en las banquetas, ¿cómo es la situación del retiro de estos ambulantes en las banquetas? Bueno, estamos haciendo un ordenamiento en la avenida Lázaro Cárdenas, no sé si a ese te refieras, en la avenida Lázaro Cárdenas estamos trabajando en el ordenamiento de la misma, creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto, porque muchos de los que están como comercios establecidos sacan a la banqueta mucho de su comercio, lo que estamos haciendo es regularizarlo, realmente el comercio que está en la vía pública sobre la Lázaro Cárdenas se está regresando más bien a sus locales, lo que estaban haciendo es salirse a la vía pública, lo estamos haciendo que se retorne a su local y darle toda la promoción, ya tenemos un estacionamiento en el mercado de independencia, estoy seguro de que el estacionamiento nos va a ayudar mucho para que la gente regrese al mercado y entonces ya no tengan necesidad de ellos buscar salirse a la calle, ese es un punto importante, pero vamos muy bien. La Lázaro Cárdenas, la imagen urbana, la vamos a trabajar mucho también, incluso con el centro histórico, estamos buscando cómo recursos del centro histórico los podamos usar como zona de amortiguamiento, porque la Lázaro Cárdenas es precisamente la que delimita el centro histórico de la ciudad, entonces como zona de amortiguamiento estamos buscando cómo fondear algún mejoramiento de la imagen urbana de la Lázaro Cárdenas.